Esto es a sopletazo y todo, hay que hacerlo con feo, con feo o sal de aquí. Bueno, 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 esas imágenes solo significan una cosa, y es que llegamos a Cuenca. Una ciudad del Ecuador que sí o sí tienes que conocer, porque tiene de todo, tiene cultura, tradición, comida, bebida, Cuenca tiene todo. Hemos estado en Ambato, Inquito, Otavalo, y ahora Cuenca es tu turno. Es por eso que el día de hoy te voy a mostrar las 5 comidas que tú sí, sí o sí, de ley, de ley, tienes que probar aquí en Cuenca. Así como el video de Ambato, pero esta vez en Cuenca. Este video me emociona muchísimo. Para entrar en calor, la tradicional agua de Pitimas, no he probado, pero dice que es interesante. ¡Gracias! He aquí Champions, el abrebocas, agua de rosas con valeriana. Sabe, sabe como a remolacha, así, remolacha exprimida. Tiene un sabor medio peculiar, creo que son las rosas, pero bueno, salud. Lo que más me encanta de Cuenca es esto. Cuenca es una ciudad que le atraviesan 4 ríos. El Yanuncay, el Tomebamba, el Machangara y el Tarqui. ¡Es hermoso! Y solamente escuchen. Sí o qué, es chéverazo. Ustedes tranquilamente pueden venir caminando y cruzar todo el río, junto al río. Es romántico, es atractivo, chévere para hacer deporte, completo. Cuenca es una ciudad de Champions. Para mí, Cuenca es como una segunda casa, porque aquí también vivió mi familia. Pero muy aparte de todo eso, y muy aparte de ser una ciudad que es la cuna de muchos deportistas, es la cuna de muchos artistas. La inspiración para muchos artistas. Si solamente se detienen un momento y ustedes respiran, se respira arte, en todos lados. ¿Qué ganas de escribir aquí? ¿En el río o acostado? ¿Qué les diré muchachos? Me encantaría hacer un tour como de lugares, de Cuenca. Pero en esta ocasión solo vamos a hacer comida. Ni siquiera tengo que hablar para decirles qué es lo que hay. ¡Guapo! Pero como quien dice en Averriga Llena Corazón Contento, tenemos que llenar la panza para seguir en este videazo. Con la primera comida que tú de ley de ley tienes que comer. Bien, ¿qué son las cascaritas? Hemos llegado, Champions. Cascaritas. Y esto es a sopletazo y todo. Hay que hacerlo con fe. Con fe o sal de aquí. La cascarita de Champions, así como vieron, cómo se corta, cómo se filetea. Es algo extremadamente rico. Solamente es con el soplete y vean ese cuero. Vean esa belleza. Es una forma distinta de comer el cuero. Que la verdad es riquísimo. Y así como le ven, es bien surtido. Y esto ponerle ají también. ¡Uf! ¡Uf! Un plato de estos. Y quedas tumbado. Quedas ahí. Tenemos mucho por recorrer. Recibamos la primera parada. Vamos a la segunda. Empezamos con el pie derecho. Al segundo lugar que vamos a ir, Champions. No saben la cantidad de veces que me recomendaron en Instagram. También es chancho, pero esta vez no es cualquier chancho. Es chancho a la barbosa. No sé por qué le dicen así, pero vamos a averiguarlo. ¡Hijo! Se jodió. Hay full gente. Y por la cantidad de gente me imagino que debe ser un lugar pepa. Lo característico de esto es que es al carbón. Esto de acá, muchachos, se demora cuatro horas de nacer. Aquí debes venir temprano. Casi se acaba y nosotros obviamente tenemos que aprovechar. Tenemos que ser unos champions y aprovechar. Podríamos decir que esto es como un cuy. Se le da vuelta y vuelta. Hasta que quede bien hecho. Por eso es que se demora tanto tiempo. Échalo. ¡Wow! Algo súper interesante. Es como chancho con sabor a la parrilla. Sinceramente me gustó muchísimo. Recomendado champions. Incluso hay ciertas partes que está un poco quemadita. Pero es como así como cualquier parrilla. Que a pesar de que se ve quemado, no está quemado. Mmm. Si quieren una diferenciación y están cansados o quieren probar otra preparación del chancho en hogar del hornado y la fritada. Esta es su elección. Puro chancho. Puro chancho. Podemos ir al tercer lugar. No les voy a decir cuál. Vamos. Cuenca, muchachos. A diferencia de otras ciudades, tiene un acento característico. Así como en cada ciudad es totalmente diferente. Aquí en Cuenca la verdad se vive algo único. Tienen un cantadito en particular que es amado por muchos y odiado por otros. A mí en lo personal me encanta. Generalmente el plato principal de un ecuatoriano siempre cuenta con arroz. Pero los cuencanos, muchachos. No. El acompañante principal es el mote. Y dos tipos de mote, pero ve. Pepa. Bueno chams, este es el tercer plato que ustedes sí o sí tienen que comer en Cuenca. Mote pillo y mote sucio. En dos presentaciones. Como les dije, aquí los cuencanos no frecuentan comer arroz. Aquí más desde el mote. El mote pillo generalmente es con huevo. Y aquí le ponen cebollín. Súper rico. Esto tranquilamente sirve para cualquier desayuno. Merienda. Y acompañante del almuerzo. Es completo el mote pillo. Y el mote sucio champions es otra preparación del mote. Es un poco más negrito. Está bueno. Está buenazo. Pero como yo. Debo avanzar a la cuarta. Tenemos que estar preparados. Con raimito. Recuérdalo. Tercera comida. Mote pillo. Y mote sucio. Buenazo. Vamos a hacer nada más un paréntesis. Una parada técnica. Porque un champion me dijo. Champ. No te puedes perder estos helados. Que son helados de la tienda. Y pues a eso mismo tenemos que ir. Gracias champion. Es como el típico helado de vaso. Así pero bien artesanal. Habían sabores normales. O sea como vainilla, chocolate, naranjilla. Bueno, naranjilla para algunos no debe ser normal. Pero en fin. Pero habían dos que realmente me parecieron extraños. Uno que era de maní. Y otro que se llama amor brujo. Que es como un sígueme, sígueme. Bueno, en realidad no sé. Pero bueno, vamos a probar. Sinceramente no sé de qué es. O sea, esto de ley es mora. No sé de qué es. No sé. Pero está rico. Interesante. Ya, ya. Y estamos un poquito llenos. Creo que la próxima solamente voy a hacer tres. Si es bastante. En fin. Por el cuarto lugar vinimos a un lugar muy famoso aquí en Cuenca. Que se llama Las Herrerías. Hay muchos locales donde venden delicias ecuatorianas. Así como ese video que yo hice. Que les dejo aquí. Muchísimas personas me dijeron que vengan a este lugar. Porque hay humitas, quimbolitos. Tortillas de tiesto. Pero eso yo creo que pueden encontrar en muchas partes del Ecuador. Pero la cosa es encontrar algo que ustedes no vayan a encontrar en otro lugar. Que son las tortillas de maíz. No es cualquier tortilla. Este es choclo puro. Para mí, la primera vez que yo probé, se es buenazo. Así que no podemos desaprovechar esta oportunidad. Y aquí muchachos, la tortilla de maíz o choclo. Choclo es mejor. Esto muchachos, sinceramente, es la cosa que más disfruto de Cuenca. O sea, cuando yo vengo a Cuenca, esto es la ley. Así que vale la pena. Es espectacular. O sea, uno siente el choclo, pero purito, purito. Y está hecho en tiesto. Algo muy tradicional. Y porque estoy lleno, me pediría con café. Pero vale la pena, muchachos. Vale la pena que esta sea la cuarta. Ya mismo vamos a la última. Así que bueno, podemos estar tranquilos. Ya les mostré. Tortilla de maíz. Tortilla de choclo. Mejor. Para el quinto lugar, Champions, vinimos a un lugar espectacular. Que sí o sí, ustedes deben conocer. Que está a mi... No, no. Está a mi... Está a mi izquierda, que en realidad es su derecha. Bienvenidos al quinto y último lugar. Los canelazos de Turi. ¡Fua! Solamente vean... Toda esa majestuosidad. En un pedacito muy grande. Como todo un Champions. Raimito, ¿dónde estás? Tienes que estar en este momento épico. Sí o qué. Sí o qué. Pero ahora sí a lo que vinimos. A los canelazos. Hemos llegado, muchachos. ¡Uy, no! Esta canción. ¿Qué cracks? O sea, no podíamos terminar mejor el video que con un canelazo de Turi. La policía te está extorsionando. ¡Uy! Espero que no me coja el copyright. En fin. Sí te tratan como un delincuente. ¡Ay! Y justo le paran. ¡No! No puede ser. El canelazo de Turi. Ustedes dirán que el canelazo se encuentra en muchas partes del Ecuador. Pero sí. Este es totalmente diferente. Además, con esa vista es inigualable. Y no solamente por la vista. Sino también por el sabor. No sé por qué, pero aquí es distinto. O sea. Es espesito. Y además está un poquito fuerte. Ya saben que a mí me gusta el canelazo fuerte. No que me chume. Pero fuerte. Por eso, sinceramente, muchachos. Yo creo que con este canelazo. Que ustedes sí o sí tienen que probar aquí. Podemos terminar con este maravilloso y espectacular video. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Como Dora la Exploradora. Como ven, muchachos. Nunca les mostramos tonteras. Siempre les mostramos calidad. Y una vez terminado el canelazo. Yo creo que podemos concluir el video allá atrás. No, mentira. Solamente subí unas graditas. Caíste. Justo acaban de proponer matrimonio. Felicidades. Si están viendo esto. De mi parte. Así que bueno, mis champs. Yo creo que con esta vista. Incluso pueden venir de noche. Es también increíble. Y si ustedes son observadores. Cuenca es una ciudad muy uniforme. Me gusta bastante su organización. Porque absolutamente todo es de ladrillo. Incluso en el caso que no sea ladrillo. Tiene un color similar. Que eso le da a la ciudad el toque pepa. El toque clave. Para cualquier persona. Jubilado. Champion. O champ... Champion en general. Así que bueno. Si te gustó este video. Dale like. Si quieres que haya una segunda parte. Comenta. No te olvides de seguirme en Instagram. Damián Bernal F. Ahí preguntamos todo. Y ya. Sin nada más que decir. Recuerden que nosotros nacimos. Para cambiar el mundo. Chao Cuenquita. Te amo. Al igual que todo el Ecuador. Bye. No te olvides de seguirme en Instagram. No te olvides de seguirme en Instagram. ¡Gracias!